Romina y Julieta destrozaron a Camila en la charla asida de todo gran hermano, es igual a. Romina y Julieta de gran hermano analizaron el comportamiento de Camila, una de las tres mujeres que quedó en el reality show y con quien ambas compiten por sacarla de la final. Las integrantes del programa compartieron definiciones super duras sobre la rubia. Es igual a Alfa. Camila me dijo algo el otro día, ¿sabes? Ella dice que nosotras con Alfa también tuvimos actitudes re feas. Le comentó Julieta a Romina, en una charla en privado que las amigas mantuvieron adentro de una de las habitaciones de la casa que en pocas semanas cerrará sus puertas a esta edición del programa más visto de la TV, en los últimos días. Por ejemplo, llegó a un pico de más de 24 puntos de rating. Comillas eso te dijo, le preguntó sorprendida Romina a Disney. Sí, que no le gustó esa actitud de haberlo dejado solo a Alfa. Pero bueno, si él estaba solo es porque se lo buscó, reflexionó Disney en voz alta justificando el motivo por el que le hicieron un boicot a Walter Santiago. En sus últimos días en los que fue parte de la competencia. Ella sabe lo que dice. Tiene bronca Camila, contestó la exdiputada quien, días atrás, también con Juli criticaron a Coti. Otra exintegrante, y la caratularon de falsa. No sé por qué está tan empeñada en defenderlo a Alfa en todo, dijo Julieta. Y Romina le explicó su teoría de por qué Camila está del lado de Alfa. No es defenderlo a Alfa, es ensuciarme a mí. Es el típico tirarle miera a alguien. Aseguró la mamá de tres nenas. Siento que Cami todo el tiempo le chupó las medias al papá de Nacho. En un momento me cansó. Todo el tiempo con él, hablándole. Te juro que ya no me está cayendo tan bien estos días. Agregó Julieta sobre el comportamiento de la jugadora en los tiempos en que Rodo, papá de Nacho, estuvo de vista. Cami después de las actitudes que tuvo conmigo le habló lo justo y necesario. Pero bueno. Tampoco soy rencorosa, disparó Romina en contra de su compañera que, a esta altura y a pesar de haber entrado al juego en un repechaje. Lleva más de dos meses de aislamiento total. Bueno, no te quiero decir para llenarte la cabeza. Punto. ¿Cómo se justificó Julieta en voz alta? No, ya sé que no lo haces para llenarme la cabeza, Juli. Cada uno se junta con las personas que son parecidas y con las que se siente identificado. Quiere decir que ella es igual a él, por alfa, comparó Romina a Camila con Walter Santiago quien la irritó al ingresar a la casa por un rato en definiciones supertajantes.